¿Quién es el siguiente? ¿Ese es su peor temor? Pues se equivoca. Yo creo que lleva algo dentro de usted de gran valor. Resuena mi bárbaro... ...gañido sobre los techos del mutuo. Doble V, doble V. De nuevo el tío Walt. Para aquellos que no lo sepan, un gañido es un grito fuerte o un chillido. Todd, quiero que nos haga una demostración de un bárbaro gañido. Vamos, no puede lanzar un gañido sentado. Venga, vamos, en pie. Adopte una postura de gañido. ¿Gañido? No, no, un simple gañido, un bárbaro gañido. De acuerdo. Ya. Vamos, más fuerte. Ya. Eso es de ratón, venga, más fuerte. Ya. Mite como un hombre. Eso es. ¿Ve cómo lleva un bárbaro dentro? Bien. No, no se irá tan pronto. Esa foto del tío Walt, ¿a quién le recuerda? No piense. Conteste, vamos. A un loco. ¿Qué clase de loco? No lo piense, solo contésteme. A un loco chiflado. Aún puede llegar más lejos. Libere su mente, use la imaginación. Dígalo primero que le pase por la mente, aunque sea un galimatías. Un loco de dientes sudorosos. Caramba, muchacho, lleva un poeta dentro después de todo. Bien, cierre los ojos. Cierre los ojos, cierre los... Bien, descríbame lo que ve. Cierro los ojos. ¿Sí? Y su imagen flota junto a mí. Un loco de dientes sudorosos. Un loco de dientes sudorosos. Con una mirada que martillé a mi cerebro. Esto es excelente, pero déle acción, hágale hacer algo. Sus manos se extienden y me alcanzan. Eso es maravilloso, maravilloso. Y refunfuña todo el tiempo. ¿Qué es lo que ha dicho? Dice la verdad. La verdad es como una manta que siempre te deja los pies fríos. No, no les haga ningún caso. Siga con la manta, hábleme de esa manta. La estiras, la extiendes y nunca es suficiente. La sacudes, le das patadas pero no llega a cubrirnos. Y desde que llegamos llorando hasta que nos vamos muriendo, solo nos cubre la cara mientras gemimos, lloramos y gritamos. No olvidéis este nombre.